¡Hey! Muy buenas a toda la comunidad de Software Guru y a todos los que se conectan tanto en plataformas de podcast como en nuestro sitio web, sasproduchat.com. Para este episodio número 75 se viene uno gordo porque así como la red de podcasts This Week in Tech tiene este podcast que se llama Flush Weekly, sobre todo lo que tiene que ver con software open source, nosotros también tenemos un podcast sobre software, pero esta vez como servicio. Dentro de un canal que es Software Guru, ¿no? Que habla de muchos temas de tecnología, pero digo esto porque en concreto tiene mucho que ver con el episodio de hoy porque vamos a hablar de este reporte elaborado por MicroConf que ahora vamos a analizar en detalle y es capital, es core para lo que nosotros hablamos, ¿no? porque entra al detalle punto por punto de todo lo que está ocurriendo en el mercado de SaaS independiente con unos números muy útiles y muy sólidos porque es representativo en base al número de respuestas que han obtenido y estoy muy emocionado de comentarlo y también analizarlo con mi amigo y co-host del show, Claudio, que te iba a preguntar cómo te encuentras, pero ya lo puedo ver todo. Buenas, Dani, pues aquí estamos desde San Carlos, Sonora, México. Como pueden ver, ahí está, estoy en una marina. Ahí están los yates y botes y todo. Se da un poco el mar. Venimos aquí al equipo de Software DevTools. Tenemos nuestro offsite aquí porque, pues bueno, somos ya 12 personas y siempre es importante reunirse con todo el equipo y poder entender un poco los siguientes pasos, ¿no? Hacia dónde van los productos y tomar algunas decisiones también sobre internas del equipo, ¿no? Cómo nos queremos administrar y ver temas de salarios y todas esas cosas que muchas veces no son divertidas, pero que una vez que están todos juntos, pues puedes tener la perspectiva de cada uno de nosotros. Entonces, aquí andamos. Un abrazo muy fuerte. ¿Qué, Dani? ¿Cómo está el frío por allá, por Barcelona? Pues, oye, la verdad que en cuestión de tiempo es la mejor ciudad en la que he vivido, la verdad. O sea, he vivido en Bogotá, he vivido en París, he vivido en Madrid. Y Barcelona, sí, tiene sus temporales, tiene sus lluvias, tiene su coronavirus también, pero no tiene tanto frío y hace un muy buen clima. Y no sé, a mí esta ciudad me gusta mucho, Clau. No, por nada, viví ahí ocho años. Ocho años estoy viviendo ahí en Barna, entonces, te escucho, te escucho. Pues, bueno, pues arrancamos ahí con la información, ¿no? Para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de ver el webcast, el live webcast, pondremos ahí en el show el link al video que está ahí en YouTube. Dense una vuelta, es bastante rapidito, son 20, 25 minutos, donde le hacen también unas preguntas acerca del reporte. Y él habla, empieza a hablar un poquito de lo que para él, lo que él considera son como aquellos insights importantes del reporte, ¿no? Pero el reporte está súper completo, ¿no, Dani? Súper. Rob Walling ha hecho un trabajo fantástico, lleva haciéndolo mucho tiempo en la industria. Y en el vídeo que pondré en la descripción explica que hicieron una encuesta con 40 preguntas aproximadamente y recibieron 1.500 respuestas. Contrataron esto a un data scientist para hacer todas las consultas, ¿no? Las queries y crear diferentes gráficas. El reporte tiene unas 60 páginas, lo podéis descargar en su web, también dejo el enlace en la descripción. Y básicamente se divide en seis secciones. Fundadores, compañías, pricing, métricas SaaS, marketing y growth. Como veis, estos apartados ya los hemos visto en muchos de los episodios del show. Pero, en concreto, me ha llamado la atención que en el apartado growth, por ejemplo, es donde han hecho un análisis más granulado, haciendo distintas correlaciones, como cuánto impacta en el growth el número de founders que tenga una SaaS, cuánto impacta el número de horas que un founder trabaja por semana, o cuánto impacta forzar a poner la tarjeta de crédito antes de darte de alta en un trial gratuito, por ejemplo. Entonces, el reporte lo elabora MicroConf, pero también está apoyado muy fuerte por Basecamp y Stripe. Bueno, Basecamp en concreto, en el vídeo sale Jason Fritt y no suele sponsorizar muchos eventos porque es difícil para ellos encontrar una empresa que realmente viva lo que dice, comparta sus valores. Entonces, Jason habla mucho en sus libros de que en nuestra industria de software mucho se basa en crecer lo que puedas, lo máximo posible, levantar lo máximo que puedas, preocuparse mucho por las valuaciones, tratar de contratar rápido para alinearse con ese crecimiento explosivo. Y Basecamp no es parte de ese pensamiento, no es parte de esa línea. Y, pues, lo que hace Basecamp es apoyar estas compañías basadas en fundadores, es founder-led companies, construir... Bueno, pues, también apoya esta mentalidad de construir empresas sostenibles sin importar el crecimiento explosivo, sino más bien el ser rentables. Y ambiciona, pues, hacer una SaaS que impacte, pero tampoco que termine con la competencia. Ellos no creen en convertirse en monopolios, en monopolio en su caso. Entonces, MicroConf sí les representa por lo que ellos creen y por eso patrocinan este reporte. De Stripe no hablan tanto, pero imagino que va por este camino. Sí, con lo de Indie Hackers y todas las diferentes iniciativas que tiene Stripe, ¿no? O sea, creo que ahí está muy alineado. La verdad que muchas gracias, Stripe, muchas gracias, Basecamp, por apoyar a MicroConf, ¿no? Realmente fue un chambonón. O sea, sí es una chamba hacer ese tipo de reportes. Entonces, son reportes tipo, bueno, no tanto tipo McKenzie o así, este, Deloitte, ¿no? Pero sí tienen y agregan mucho valor a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué? Arrancamos con el primer chapter, ¿no? De los founders, ¿no, Dani? Sí, sí, sí. Pues mira, al final lo que hacen esto es ver, pues, lo que ha impactado. Una de las respuestas esperadas fue la de cuántos fundadores empezaron el SaaS. Aquí tampoco me sorprendió a mí. Single founder company sobre el 60% y dos fundadores el 34%. Es casi la totalidad de la base y es algo muy común que puedes ver, pues, si vas a una conf de MicroConf y preguntas directamente al público. Luego, algo bastante diferente, ¿no? Con lo que vemos en empresas que están fondeadas. Normalmente no ves single founders. Es raro. Y creo que también es una manera que tienen estas empresas de diferenciarse, ¿no? Otro que me llamó la atención, Clau, de este primer punto, es que desafortunadamente hay muy poca diversidad en los founders de SaaS independientes. El 88% son hombres. Es un porcentaje altísimo, ¿no? Y creo que también desde la industria hay que asumir parte de responsabilidad de que algo en nosotros pues tiene que cambiar. Tenemos que valorar cuando abrimos un proceso de selección y mejorar esta métrica. Habría que entrar en el cómo, pero yo creo que tenemos que hacérnoslo ver, ¿no? Y luego lo mismo pasa también con la diversidad racial. El 78% son blancos, el 12% son asiáticos y el 10% resto. Tampoco hay sorpresas aquí, Clau, pero tenemos que poner también esfuerzos en la comunidad sobre esto. Sí, no. Y también por parte de nosotros también, este, we're putting our money where our mouth is, ¿no? O estamos ahí, drinking our own Kool-Aid, ¿no? También nosotros tenemos un poquito esta discusión internamente aquí también en el, en el, en este podcast, ¿no? O sea, si ves, hemos tenido entrevistado a puros hombres, ¿no? También, este, y muy, y entonces, este año vamos a hacer, estamos, bueno, por lo menos, estamos haciendo un esfuerzo, ¿no? De hacer la invitación para que generen este, en este espacio a mujeres profesionales, ¿no? Y, y también empezar el tema de la diversidad. Es un poquito complejo, ¿no? Dado que, pues bueno, yo soy latino, tú eres de España, pues más o menos ahí estamos, pero creo que el factor de las, eh, femenino es muy importante, ¿no? Y tenerlas aquí presentes y, y su opinión. Yo ya mandé algunos mensajes en Twitter. Si alguno de los que nos está escuchando tiene, eh, un buen contacto, ¿no? Con una persona que ustedes, que sea founder, o que sea también, eh, del equipo técnico de alguna, alguna startup, o alguna empresa que les gustaría también que este espacio, les interesaría platicar de lo que tienen, pues, la invitación está completamente abierta, ¿no? Por nuestra parte, haremos los esfuerzos para también apoyar en este tema la diversidad, ¿no? Sí, exacto. Tenemos los DMs abiertos en Twitter y cualquiera que esté interesada en participar, pues, oye, nosotros nos basamos, como siempre, en experiencias, en productos, en servicios SaaS. Y si tú eres parte de un producto o estás fundando uno, encantado de que vengas. Oye, otro tema aquí, eh, es que en founders, mmm, bueno, más también entrando en el tema de pricing, eh, eh, más del uno, o sea, de un cuarto de los encuestados tuvieron su primer cliente de pago entre cinco y diez años atrás, por lo que muchos de los SaaS no son tan jóvenes, ¿no? Eh, esto me da que pensar. A veces creemos que todas las empresas que nacen tienen un año, dos años, tres años, pero no, en el espacio de SaaS hay empresas SaaS que tienen mucho y, por tanto, son rentables y, bueno, ahora entro en cuál es el MRR medio, etcétera, pero ahí está un dato. Mmm, sobre pricing, también, sí. Eh, eh, creo que algo importante también aquí es, eh, en el tema de, de cómo, bueno, y todavía toco con los founders, ¿no? Antes de pasarnos para ahí. Ok. El tema del tiempo que pasan chambeando, ¿no? Las horas que le están metiendo, ¿no? Eh, hacen la pregunta. Eh, y cuando son empresas SaaS un poquito independientes, eh, hay como un espacio, ¿no? Que son de, dentro de 15 a 30 horas a la semana, ¿no? El tema de 30, 40 y después de 40 hasta 50, casi 60, ¿no? Es ahí un poco el rango, ¿no? De los, de los tiempos en los que la gente le está metiendo ahí a la, a la empresa, ¿no? Muchos son lifestyle business, ¿no? Obviamente, donde, pues, básicamente no, no están metidos al 100%, eh, porque se los permite, o muchas veces porque también están en un nicho donde también no crecen mucho, ¿no? Este, ese es ahí un, un tema importante en el tema de las horas que trabajan, ¿no? Eh, creo que el, el, y aquí es muy importante también saber, ¿no? O sea, si tú estás haciendo un producto SaaS que quieres proporcionar, vender, es, ¿qué tanto, qué tan dispuesto estás a estar o todo all in, o como decíamos de los side projects, ¿no? Que se, o algunos se vuelven, se convierten en un, este, en una fuente de entrada para algunos, para algunos desarrolladores, eh, pues es importante que, que vayas viendo ahí, o sea, pone él y sobre todo habla que, bueno, está ese, como esos, esos rangos, ¿no? De lifestyle business a donde ya es una empresa completa y tiene más gente, inclusive tiene empleados, ¿no? Y, obviamente, pues las horas que le meten a, a todo eso, ¿no? Sí, sí, muchas nacen bootstrapping, o sea, hacen bootstrapping y algunas mencionan que han levantado pequeñas rondas de capital, de hecho, en el informe son solo 12% versus 88% que no han levantado capital, y de ese 12%, Rob Walling dice que la mitad es de su propio dinero, son, son self-funded, o de familia y amigos, ¿no? Entonces, en este aspecto también, pues, eh, son lo que yo creo que, 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 que es un, muy diferencial, ¿no? Siento particular interés porque ellos podrían crear unicornios perfectamente, pero se mantienen pequeños, 10, 20 millones de, de annual record en revenue, porque esa independencia, hay que tener en cuenta esto, podrían crear unicornios, pero esa independencia les da a ellos la libertad de hacer lo que ellos quieren, o sea, ¿sabes? Es importante el punto, creo. Sí, no, 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 y sobre todo también, y esto lo quería enlazar a sobre todo el tema del pricing ahorita, ¿no? O sea, toda esta gente no están vendiendo software hacia el enterprise, ¿no? O sea, venden software a los pequeños negocios o a nichos, ¿no? Pueden ser restaurantes, pueden ser, no sé, servicios de yates, qué sé yo, ¿no? Y entonces el pricing sí es muy interesante porque el grueso casi más allá del 40% se centra en cobrar de 1 a 29 dólares, ¿no? Ya después ahí brinca un 30% de 30 a 99 y ya se reduce hasta menos del 10% que cobran de 100 a 249 dólares al mes, ¿no? Entonces, este, eso es muy interesante, ¿no? O sea, porque también, y en lo que quiero también así como hacer el llamado a toda la gente que nos escuche y nos ve, es, oigan, no necesitan generar unicornios, ¿no? O sea, sí coincido totalmente con Basecamp, ¿no? O sea, una de las cosas más importantes que he visto yo es, y también un poquito, como que he tenido esa introspección, ¿no? Como, 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 bueno, ex-founder, ¿no? Es, si otra vez volviera a crear una empresa, ¿cómo sería? ¿A qué le tiraría, no? Y la verdad, sinceramente, tiraría más hacia este lado, ¿no? O sea, posiblemente sí levantar dinero. Hay un modelo muy bueno que se llama Venture Harbor, o bueno, hay un modelo muy bueno que aplica a un fondo de inversión de Inglaterra que se llama Venture Harbor, que es como un Venture Studio, si lo quieren llamar así, que es un, básicamente, es una empresa privada que contrata gente para sacar ideas y productos, ¿no? Este, tal, así como lo tenía Basecamps, ¿no? Con 37 Signals, ¿no? Que ahora es Basecamp. Entonces, yo creo que haría más un modelo de ese, de esa índole, ¿no? Este, donde bajas dinero, donde sí hay inversión, pero saben los inversionistas que no es un, no vas a ser un unicornio, que posiblemente ahí lo que vas a hacer es, ellos van a participar en el cash flow de tu, ¿cómo se dice? De tu empresa, ¿no? Entonces, ahí está un poquito la movida. Creo que es muy bueno y muy sano, sobre todo. Siguiendo con el tema de pricing, creí que sería más alto el dato de los que sí ofrecen un trial gratuito de su producto. Es un 64%, teniendo en cuenta que es como el arma o la estrategia más poderosa, ¿no? En este periodo de activación para reducir fricción, probar el producto. Pero, bueno, lo cierto es que los sentimientos de los planes gratuitos igual también están cambiando y la gente, pues, prefiere probar, o sea, probarlo o pagar, pagar antes de usarlo, pagar de entrada, con todas las funcionalidades premium, porque cuando tienes acceso a los trial, muchas veces te dejan probar parte del producto, pero no completo. Entonces, pues, esto me sorprendió. Y lo que me sorprendió aún más es que hay un porcentaje que al registrarse a un free trial no le solicitan la tarjeta de crédito para empezar el trial. O sea, solo el 27% lo hace. Un 73% no lo ve necesario, ¿no? Entonces, aquí lo que se puede ver, creo, es que luego cuando analizas el crecimiento de estas compañías que sí lo ofrecen versus las que no lo ofrecen, ves que no hay mucha diferencia en crecimiento, en growth, de los que la piden a los que no. Entonces, creo que, pues, igual por este dato han considerado que no hace tanta falta como, ¿no? De up front, pues, pedirla. Y creo que es que esa estrategia, Dani, el tema con pedir la tarjeta depende mucho de tu reputación que tengas como producto o como empresa, ¿no? Obviamente, si tienes una muy buena reputación, o sea, Basecamp ya lo hace, por ejemplo, ¿no? Quieres entrar y ellos ya te piden la tarjeta, ¿no? Antes no te lo pedían. O lo escondían hasta abajo, vi un link aquí, que es la versión gratuita, ¿no? Entonces, creo que es muy sano si tienes ya una cierta fama, ¿no? O cierta reputación. Si estás empezando desde cero, obviamente, por eso la mayoría de la gente no lo pide, ¿no? Porque sabemos que no nos conoces, conócenos, y después ya, si somos lo suficientemente buenos, pues páganos, ¿no? Sí, justo. Y luego, es bastante radical el dato que dan de que los que no ofrecen un free trial de por vida es el 80%. O sea, nadie cree que ofrecer un producto gratuito para siempre, sin funcionalidades premium, no es correcto en el lado de SaaS, ¿no? Bueno, esto es un dato que también me llamó la atención. Entrando, claro, más en la parte de métricas SaaS, para ir un poco avanzando, en el episodio 18 de SaaS Product Chat hablamos de métricas SaaS. Es un tópico que nos gusta mucho en especial porque es básico. Entonces, el MRR, el Monthly Recording Revenue más común, está en menos de 1.000 dólares al mes, aunque, pues, están cerca los que van de los 1.000 a los 4.000. Y me alegra que haya también bastantes en el cohorte de 15.000 a 300.000. O sea, hay bastantes. No sale exactamente cuánto, sale el porcentaje, pero el rango que mejor también describe el MOM, el Month Over Month, el Growth, mes tras mes, es entre el 1 y el 9%. Y se me hace muy bueno eso, ¿no? O sea... Sí, bastante saludable. La verdad que, pues, estás creciendo al año 12% más o menos como mínimo, ¿no? Pero si no, traes un tema ahí de casi estás creciendo al 100% casi año con año, güey, ¿no? O sea, eso... Y que eso es como que también debemos empezar como a apoyar, y es una de las razones que tenemos este podcast, ¿no? Es, ok, y que nos comprometemos a poderlo ir desmenuzando durante el resto de esa temporada, ¿no? Es, ok, ¿cómo llegas a esto, no? O sea, ¿cómo lo mantienes, no? Ya hemos tocado el tema del churn, pero también tenemos... Hay un tema del pricing, que también hemos tocado estos temas. Pero vamos esta temporada a indagar un poquito más a fondo, ¿no? Y ahí sacaremos un poquito más de chicha ahí de todo este tema. Pero sí, en los últimos tres meses, o sea, de 1 al 9%, estás hablando que on average va a ser ahí como un 4.0 y tantos, ¿no? Estás hablando tres meses que este es un 12%. O sea, es buenazo, ¿no? Este, pero aquí también hay algo que tener en cuenta. Hay ahí un buen golpe, que es casi un 20%. Bueno, más, sí, como un 20% de los encuestados están creciendo entre un 10% y un 39%. O sea, sí hay oportunidades, ¿no? Para hacer un producto de SaaS independiente que te genere, que vaya como un tiro, ¿no? Este, y esto sobre todo porque industrias tradicionales ya están migrando todo, muchos de sus infraestructuras, si lo quieres llamar así, de operacional, a la nube, ¿no? Sí. Luego, otra métrica, claro, que me llamó la atención y que tuvo un 40% de no lo sé, que es curioso, es qué porcentaje de tus visitantes únicos empieza en un trial. Y es como básica, ¿no? O sea, un 40% de no lo sé, en un funnel bastante habitual de visitor a trial, de trial a pago. Es complicado, es complicado, es complicado, o sea, no está pelada, güey, no está pelada. Este, eso, a ver, acuérdate que eso son, es un equipo pequeño, ¿no? Entonces, obviamente, pues, muchas de las analíticas las dejan por fuera, güey. El uso de tags en las URL, todas estas cosas, o sea, es una chamba, güey. Y es un full-time job, o sea, es poner a un individuo ahí que va a estar pegándole bien duro a los Excel, a los spreadsheets y la madre. Y, bueno, y entonces, pues, o desarrollas o vendes o haces marketing, ¿no? Entonces, este, siempre es complicado. Sí, bueno, yo también, o sea, yo creo que es cierto que muchos productos SaaS nos lo ponen más fácil ahora, Mixpanel, Amplitude, etcétera. Pero, sí, igual, prefieren centrar los esfuerzos en la parte de producto, desarrollo, no lo dudo. Yo creo que eso dará para un buen episodio, yo creo, uno, dos o tres de eso, ¿no, Dani? Vamos a ir calendarizándolo, si quieres, y hablemos de eso, ¿no? Pero, sí, es complicado, ¿no? Y, entonces, si lees este reporte, pues, te quedas un poquito más tranquilo si es que no tienes claridad de cómo llegan, de si los visitantes que llegan convierten, ¿no? Entonces, tranquilos, este, hablaremos de eso más adelante en algún otro episodio. Pero, sí, sí es alarmante, Dani, o sea, sí coincido contigo. Dale, pasemos a la parte de marketing. Las actividades de marketing que dicen que más impacto tienen en los ingresos de los productos SaaS son los ads, Google Ads, Facebook Ads, mayormente. Y el 27% marcó Over, que no sabemos lo que es, ¿no? Desde MicroConf ya han dicho que, pues, van a mejorar esto para tener, pues, más granularidad al respecto. Y, bueno, luego, el payback de Google Ads, que es, básicamente, si inviertes un dólar, ¿cuánto te demoras en recuperar ese dólar? Es de entre uno y cuatro meses. La verdad que mucho menor que en productos no SaaS, aplicaciones móviles, por ejemplo, en las que he trabajado con una distribución muy grande, masiva, millones de descargas, donde el ratio CAC-LTV es de unos 12 meses, más o menos. Pero, bueno, algo preocupante. Aquí también, Clau, yo siento que lo vuelvo a repetir, pero creo que un 25% no sepa cuál es su payback de Google Ads. Pues, bueno, a lo mejor no hacen Google Ads, pero si lo hacen, sería un buen dato a saber. Sí, a ver, y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, lo único que te preocupa es, o sea, lo único, bueno, yo sí soy muy, ¿cómo se puede decir?, despreocupado en ese sentido, pero yo, mientras meto esta campaña y el lifetime value sea mayor a lo que me costó adquirirlo, voy del otro lado. Ya después me pongo más, ¿cómo se puede decir?, un poquito más estricto y me voy al net recurring revenue, ¿no?, por mes. Y entonces analizo si esa campaña fue buena, ¿no? El payback y toda esta onda, no le presto yo mucha atención, te voy a ser sincero. O sea, sinceramente yo me centro en esto que está un poquito como, puedo tener la data más rápida, ¿no? Y el payback lo dejo así como que, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, prefiero mejor más experimentos con que no, como te digo, ¿no? Mientras el lifetime value sea mayor a lo que me costó adquirir cada uno de los clientes, yo pienso que estoy del otro lado, ¿no? Puede que esté mal, ¿eh? No, no, yo creo que vas por ese camino. Yo coincido contigo, esta semana he hecho un reporte para mi máster, una asignatura de Big Data, y justo analizaba el rol del CDO, ¿no? Y justo hablaba de que el CDO es principalmente un puesto directivo, ¿no? Que luego tiene de abajo suya, pues, muchos operadores, ¿no? Data engineers, data scientists, machine learning engineers. Esta gente es muy técnica y sabe realmente lo que hace y, pues, tiene unas habilidades concretas que reportan luego al CDO. El tema aquí es que si tú tienes una infraestructura de personal así, es mucho más fácil generar este tipo de insights y de métricas, pero lo entiendo perfectamente. Oye, adelante, ¿no? O sea, tampoco hay que preocuparse, pero lo que tú dices, vamos a tomar una métrica que nos sirva como de norte para luego ir profundizando en estas, ¿no? Sí, es que si no te pierdes, o sea, es que el tema del payback, sí tienes que tener más un equipo más... O sea, sí tiene que ser más grande el equipo, porque sí tienes que estar analizando y bajar y estar ahí y te vas a chutar, pues, una hora, hora y media diaria, güey. Entonces, este... Si estás corriendo... O sea, yo asumo que estás corriendo varias campañas, no nada más una, ¿no? Si haces una nada más, pues, bueno, el payback está pelada. Pero asumo que estás corriendo varias campañas en diferentes plataformas, güey. En ese tema del other way, yo diría, y ahí para todos los marqueteros que nos están escuchando, ¿no? O founders, Quora es una muy buena plataforma. O sea, es buenísima. Stack Overflow, para aquellos que estén haciendo temas de técnicos, es muy bueno. Es carísimo. Carísimo, pero carísimo LinkedIn, ¿no? Así de ese nivel. Reddit también tiene lo suyo. Tiene cosas bastante padres. Pero ahorita Quora es el que se está moviendo bastante bien, ¿no? O sea, sí lo recomiendo. El pay-per-click está... El pay-per-click está bastante aceptable y el CPM se puede manejar bastante bien. Entonces, sí. Yo creo que por ahí van los other, ¿no? Que decían. Dale, pues. Pasemos al último... La última sección de growth. Perdón. Sí, sí, de growth. Y bueno, pues. Hay mucha correlación aquí. La verdad que han establecido, pues, estas correlaciones muy interesantes porque dicen que tener más fundadores está correlacionado con más crecimiento. Interesante. O sea, al final, tener tres, cuatro fundadores, según esto, pues, tiene más crecimiento. Según los encuestados. Al final, tienes más crecimiento con skin in the game, ¿no? O sea, eso sí es sencillo. Porque si no, ahora tienes que hacer de todo, ¿no? Y tener guns for hire está bien, ¿no? Pero al final tú quieres a alguien con quien te vas a poner codo con codo y vas a tirar millas, ¿no? Y vas a querer a alguien que esté del lado del producto. Vas a querer a alguien que esté vendiendo y a alguien que esté llevando toda la visión, ¿no? O sea, eso es un poquito como que los tres arietes, ¿no? Para poder hacer esto bien. Sí. Antes, Clau, comentabas que el tier más común a la baja de los planes de pricing es el que va de un dólar a 29 dólares, casi tres cuartos de los encuestados. Y luego dicen en Growth que aquí es importante destacar que en cuanto más alto pongas el tier mensual, obviamente más crecimiento obtendrás a la larga. Es verdad que experimentan más crecimiento los que tienen un tier pricing mensual entre 30 dólares a 99 dólares o de 100 dólares a 249 dólares. Pero bueno, aquí pues estos son los encuestados, pero ahí están los datos. Crecen más los que tienen TAI pricing más alto. Sí, o sea, yo creo que la gente tiene mucho, yo coincido mucho con lo que dice este microcom, ¿no? Es no tener miedo a cobrar más. Hasta se está dando mucho valor. O sea, creo que muchas veces menospreciamos, entramos como en una categoría de producto y siempre está como la, no, pues vamos a hacer el benchmarking y quedamos como más o menos igual. Yo siempre digo, no, ¿sabes qué? O sea, si el benchmarking es esto, yo voy a querer ser uno más arriba. Siempre. Me puedo venir, o sea, es más fácil bajar el precio, ¿no? Que subirlo. Sí. Y Basecamp siempre lo dice, ¿no? O sea, siempre han dicho que su error que hicieron es poner tan barato, hacer un tier pricing modular. Si eres más grande, pagas más, ¿no? Ahorita ya no. Es un solo precio para todos, dice. Y así es como ellos han podido ser más rentables, ¿no? Sí. Y enfocarse más en la operación. Está buenísimo lo que publicó el fundador de Superhuman sobre esto y cómo fue un poco la etapa de descubrimiento para saber por cuánto vender, ¿no? Y él, pues, también dice que lo preocupante es pues, tener un producto y estar vendiéndolo por debajo de lo que realmente está dispuesto a pagar el cliente. Y yo coincido. Oye, Clau, pues, ya está. Más o menos hemos como resumido este reporte de 60 páginas. Dejo los enlaces en la descripción del episodio. Y, bueno, no sé si quieres añadir algo más, pero por mi lado, aquí está. No, yo creo que ha sido muy bueno. Dejemos ahí algunas piezas, ¿cómo se dice? Diamantes en bruto bastante pulidos del reporte para que la gente lo descargue. Entren a microconf.com, ahí van a ver el link para que se descarguen el SaaS report. Vale mucho la pena. La gente de Microsoft a toda madre, no te van a estar spameando, entonces pongan el mail de verdad. Muy bien, Clau, pues que tengas buen viaje y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy fuerte, Dani. Igualmente, abrazo a todos. Chao. Chao.